Oteleros con altas expectativas en la ocupación para la temporada de la feria 2016. El presidente del sector Francisco Martínez Díaz de León adelantó que antes de las fiestas se van a inaugurar dos hoteles más. Se suma a ello la espera de ocupación hasta de un 65% en promedio durante toda la temporada de feria. La familia Ruiz Flores denuncia presunta negligencia médica en el Hospital Materno Infantil. Aseguran que su bebé, quien nació el 19 de abril del 2016, falleció el pasado 6 de mayo por descuido del personal médico. La Dirección de Seguridad Pública Municipal no acuartelará el 5 de junio a todo su personal Estarán en las calles vigilando, dijo José Guadalupe López Carvajal, titular de la instancia. La Dirección de Salud Pública Municipal llama a mejorar las relaciones familiares para evitar el consumo de drogas. Esto tras una advertencia por la entrega de estupefacientes en forma de dulces en las escuelas de la capital, declaró el director Emilio Arreola Chaides. Diputados como Rosauro Mesa y Alfredo Martínez se tendrán que tragar sus palabras cuando se aprueben los matrimonios entre personas del mismo sexo, ya que ellos se manifestaron en contra de dicha iniciativa, declaró Israel Soto. Rosauro Mesa responde, yo no sé qué se va a tragar el diputado Israel Soto, pero yo no me voy a tragar nada, dijo Rosauro, quien reafirmó una vez más que votará en contra de los matrimonios igualitarios en el Congreso local. Solicita a la fiscal Sonia Yadira de La Garza que la ciudadanía esté muy atenta ante el incremento de llamadas telefónicas de extorsión. Recomendó colgar el teléfono ante este tipo de llamadas. A pesar de que legisladores locales están involucrados en campañas políticas, el trabajo en comisiones no se ha frenado y hay iniciativas en trámite que serán aprobadas en el Pleno del Congreso, indicó el presidente de la Gran Comisión, Arturo Kampfer. Alejandro Campa Vitia declaró que de ser ganador de la elección, tomará las propuestas más importantes de sus contrincantes como propias e invitó a los demás candidatos a efectuar la misma práctica de resultar vencedores. Nacho Aguado calificó a la legislatura local como la más gris de la historia. El candidato independiente del quinto distrito dijo que el verdadero cambio en los legisladores lo originan los candidatos autónomos. Sergio Silva Labrador afirmó que los candidatos a gobernador no han querido tocar el tema del esquema de la comercialización del frijol. Calificó el asunto como difícil, sin embargo, considera que los candidatos deben de crear una dirección que se ocupe del problema que acerca no ha resuelto en varios años. La coalición PAN-PRD rebate propuesta del candidato frista de instalar una armadora de autos. Rodolfo Elizondo Torres, exsecretario de Turismo, apuntó que es imposible que una armadora genere 40 mil empleos directos y 30 mil indirectos. Para esto se requiere fabricar más de cuatro millones de vehículos al año, cantidad que no se produce en todo el país.